Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Esta ocasión les traigo un unboxing diagonal reseña review de una figura que me tenía muy, muy entusiasmado y finalmente la logré conseguir, que es nada más ni nada menos que Superman de la línea Mafex de un cómic muy en específico que es Batman Hush, donde es poseído, manipulado, atacado por hiedra venenosa usando sus feromonas, pero con el añadido de la kriptonita para precisamente poderle hacer daño a Superman o poderlo controlar mentalmente. Este es el tercer reissue, quiere decir que es la tercera vez que Mafex lanza esta figura porque se agota, pero la demanda es tal que se tiene que volver a lanzar, lo cual ayuda muchísimo a la gente que lo queremos adquirir a un precio justo y no tener que recurrir a la especulación y a gente que, bueno, sí quiere enterrar el colmillo hasta lo más hondo. Entonces, se logró después de mucho tiempo y la neta, la neta, desde la caja ya vale muchísimo la pena. Aquí, pues bueno, los certificados tradicionales. Este sticker es muy importante porque si descargan la app de Hidden Tag van a poder checar si su figura es original y por supuesto el holograma, ahí está bajito, que también nos asegura que nuestra figura sí es Diadevis, no es una réplica. Bueno, y aquí vemos varias fotos de la figura para, bueno, irlo conociendo. Ahí trae la mano adicional de Batman con el anillo de Kriptonita y estas plantitas para hacer el efecto de que justamente está poseído por hiedra venenosa, otros aspectos. Y lo rifado de estos, que ahorita lo van a ver, la capa tiene alma de alambre. Es decir, en las orillas de la capa hay un alambre que le da muchísima posibilidad y la capa es de tela. Entonces le da como si real estuviera flotando y puedes hacer diversas poses que con una figura que suele tener capa rígida, pues no, no podrías, ¿no? Y sobre todo lo que me gana mucho de esta figura, que ahorita lo vamos a ver más a detalle, es justamente el esculpido de la cara, que creo ha sido la parte en la que McFarlane, sobre todo, ha fallado mucho con las figuras de Superman. Es el esculpido del rostro. Rostro, perdón. Porque sí, la verdad es que no me ha terminado de cautivar los rostros de McFarlane. Ahí vemos justamente el arte de Jim Lee, que fue el ilustrador a cargo de Batman Hush. Y aquí tenemos instructivos, certificados y la base que muchos dicen que no es tan buena. Entonces vamos a levantar el blister. Con cuidado para que no salgan volando las piezas. Ahí estamos. Y ya lo tenemos. Ahí está nuestro Kalel, el último hijo de Kripton, que trae su plástico protector. Aquí se lo removemos. Aquí justamente ya podemos sentir el alambrito de la capa, que justo nos da para mucha, mucha posibilidad. Y este es un detalle quizás mínimo, pero que la verdad a mí me encanta y también le da muchísimos puntos, que es el escudo amarillo en la capa. Un escudo que cada vez es más olvidado. En la mayoría de los dibujos modernos de Superman no lo incluyen. Supongo que también es por facilidad, fechas de entrega y los deadlines que pueden tener los artistas. Pero bueno, tenemos las diversas articulaciones de la parte de la bota. Dobla las puntas, dobla los tobillos, doble articulación en rodilla, que también es pinless. Igual, articulación de mariposa en el pecho. Y la capa viene de una forma muy peculiar. Vamos a remover este plástico. El plástico no quiere salirse de nuestra figura, pero ahorita lo logramos. Porque viene pegada, viene como una especie de sándwich entre esta parte y la parte del pecho para justo generar el efecto muy similar a la historieta. Y que aparte no se salga y no perdamos jamás ese look tan importante que tiene la figura. Ahí se me atoró el guantecito. Obviamente que trae varios accesorios para poderlo posarlo de mejor manera. Lo que sí le hizo falta quizás sea una cara más amigable. Porque sí, tener un Superman sonriendo hoy en día parece algo muy extraño y algo muy difícil de conseguir. Pero definitivamente creo que esta es la mejor figura de Superman del mercado. El esculpido de la espalda y demás. Ahí trae un golpecito en la pintura pero no pasa nada. Porque aparte de ese rostro que ya es bastante enojado tenemos este otro. Que es justamente con la visión calorífica. Que no quiere enfocar. A ver camarita, ayúdame. Ahí está. Vean nomás. Qué chula. Que está muy padre. La verdad creo que le aporta muchísimo. Y obviamente los diferentes cambios de mano. Para hacer las poses de vuelo. Y todas estas cuestiones. Entonces aquí con nuestra base podemos empezar a hacer esa portabilidad para que con el ganchito pues lo pongamos por la cintura y ya podamos hacer algo más o menos así. Ya podríamos aquí lo enganchamos y ya lo tendríamos. También el Super Hero Landing. Ahí estaría aterrizando. Entonces la verdad creo que son figuras un tanto caras. Bastante más elevadas que las McFarlane. Aunque cada vez se acercan más en precio. Ya las McFarlane con las subidas del plástico y demás. Pues debe costar 500 ya están casi pegándole a los 900 y algunas hasta más. Entonces bueno, tampoco es como que la diferencia ya sea tan notoria. Y creo que la calidad sí supera por mucho a McFarlane. Tanto en accesorios como en acabados, esculpido y sobre todo el rostro. Entonces bueno, este es el Superman de Mafex. Una figura bastante bien lograda. Mi figura favorita y creo que representa espectacularmente al último hijo de Krypton. Nada más si hubiera faltado ahí el el rostro un poco más sonriente. Entiendo que como está basado en Hush pues no daba para eso. pero si ya traes rostros adicionales pues no estaría de más. Y por supuesto ahí el extra por si también tienen al Batman Hush sobre todo la versión azul no tanto la versión negra pues la pueden poner también ahí. Y pues bueno, vamos a checar los efectitos. Aquí ya hicimos el cambio de rostro. Vamos a tratar de mover tantito la capa para que no nos estorbe. Entonces este solo se pasa por el cuello y listo. Ahí lo tenemos. Vámonos. Ahí está. Bueno, ahí más o menos. Digamos que el Kike lo supo poner y saltémonos a la siguiente parte que es este. Para esto si necesitas remover las manos entonces lo subes lo deslizas por el brazo y es el otro puño y aquí lo ponemos. Ahí está, ¿no? Entonces del otro lado hacemos el mismo procedimiento lo deslizamos y lo ponemos. Entonces nada más falta poner bien este. A ver si lo intentamos del otro lado. Digamos que ahí más o menos quedó, ¿no? Entonces ahí ya lo tendríamos el modo Poison Ivy y el modo Yedra tírame paro para poder derrotar a Batman y ya sabemos cómo Batman lo soluciona usando a Luis Lane. Aquí podemos doblar tantito la capa hacia arriba y verlo más. Qué chulada de figura. Enorme. Así se ve con el otro rostro totalmente enardecido y enojado controlado por hierba. Esta sí está dando un poco de problemas pero también los guantes me hacen un poco torpe entonces no culpo enteramente a Mayfax por esto. Pero supongamos que ahí está. Listo. Sin duda mi figura favorita del hombre de acero tiene los accesorios suficientes y más allá del rostro creo que cumple con todo lo que esperaríamos de una figura de Superman y por supuesto el gran agregado de Mayfax que es la capa con los alambritos hace que sea una figura tremendamente posable aparte de las articulaciones y quizás sí un poco escueto en cuanto a rostros adicionales y puños y demás pero creo que cuenta con lo necesario para que se vea dignamente en nuestro espacio de coleccionables y por mucho creo que sí supera a las McFarlane ahí medio se alcanza a ver la unión de la rodilla pero bueno no es tan terrible ahí nomás le cerramos tantito y ya que no. Déjame en los comentarios qué te pareció esta figura de Superman si te gustó si prefieres alguna otra marca o te gustaría ver otra versión del hombre de acero hecha por Mayfax yo soy Quique y nos vemos pronto hasta luego y nos vemos en el próximo Gracias.